Los carcinógenos, pero vamos a empezar con los químicos. Por ejemplo, las aflatoxinas son moléculas producidas por un hongo, el hongo Aspergillus fumigatums, que hace que los humanos que están expuestos a las aflatoxinas sean más propensos a desarrollar carcinoma hepatocelular. Los agentes alquilantes son, por ejemplo, Bussulfan, que es parte de la quimioterapia. A estos agentes hacen mutaciones en el DNA, por ejemplo, rompen al DNA, entonces el tumor finalmente se va a morir, pero también produce muchas mutaciones en las células que se dividen mucho, por ejemplo, los neutrófilos o los linfocitos, entonces produce leucemia y linfoma. El alcohol va a hacer que las personas sean más propensas a desarrollar igual carcinoma patocelular, como las aflatoxinas, pero también carcinoma pancrático y cáncer de células pequeñas de la orofaringe y del esáfago, porque son células partes del cuerpo que están expuestas al alcohol. El arsénico es un agente carcinógeno para el carcinoma de células escamosas, para el angiosarcoma del hígado y para cáncer de pulmón y cáncer de piel. El asbesto va a hacer que la gente, o sea, si una persona está expuesta al asbesto, va a desarrollar carcinoma de pulmón o mesotelioma, pero es más probable que se desarrolle carcinoma de pulmón a mesotelioma. Es mucho más probable el cáncer de pulmón que el mesotelioma. El humo del cigarro contiene muchas cosas, entre ellas tiene, por ejemplo, los hidrocarbonos, eso es un factor de riesgo para cáncer de vejiga y otras cosas que tiene que hacer que sea el factor de riesgo más importante para cáncer de cabeza y cuello, lo de la orofaringe o del esáfago o del riñón. Las nitrosaminas van a hacer que las personas más propensas a desarrollar carcinoma estomacal, específicamente del tipo intestinal. Hay tipo difuso y tipo intestinal, ese es del tipo intestinal. La naftilamina también está en el humo del cigarro y esto es para carcinoma uruterial de la vejiga. Hay tres tipos de carcinoma de vejiga, algo más importante es el uruterial porque es el más común y la naftilamina es un factor de riesgo para carcinoma uruterial de la vejiga. El cloro de vinilo que está, por ejemplo, en los guantes, esto hace que se desarrolle un cáncer hepático, es el angiosarcoma, que es distinto al hepatocelular, ese es un tumor del hígado pero de los vasos del hígado. El níquel, el berilio y la silica son factores de riesgo para el carcinoma de pulmón porque los vamos a ver después, pero estos están involucrados en la neumoconiosis y después de la neumoconiosis y ya hay mucho daño al pulmón, puede resultar en el cáncer de pulmón. Ahora, los virus que están asociados con tumores es, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, está asociado con que se puede desarrollar carcinoma de nasofaringeo o linfoma de Burkitt o si hay un paciente que tiene HIV que ya es muy severo, o sea que ya tiene SIDA, va a desarrollar linfoma de linfocitos B del sistema nervioso central. El virus de herpes simple 8 produce sarcoma de Kaposi en pacientes con HIV, o sea en pacientes inmunosuprimidos. Y aquí, este tumor va a tener muchos capilares y muchos linfocitos. El virus de la hepatitis B y de la hepatitis C producen carcinoma de patocelular. Aquí nada más es el virus de la hepatitis B y C porque son los únicos que pueden hacer que la hepatitis sea una hepatitis crónica. La hepatitis A y la hepatitis E no tienen estado crónico. Ah, el virus de la hepatitis C, la leukemia virus, produce leucemia o linfoma. Empieza con leucemia y luego si progresa mucho puede empezar con linfoma. Esto se manifiesta con muchas cosas, con linfadenopatía, con dermatitis, rash, con muchas cosas. Y ahora los subtipos del papiloma, por ejemplo el IS-6, el IS-8, el 31 y el 33, están nacidos con adenocarcinoma del cervix. Ahora la radiación ionizante está involucrada en, por ejemplo, las leucemias como la aguda, la leucemia biológica aguda o la leucemia biológica crónica. Ahora recordemos que la diferencia entre la leucemia aguda y la leucemia crónica es que en la aguda hay más del 20% de blastos. La radiación ionizante es un factor de riesgo, es el primer factor de riesgo, algo más importante para el carcinoma papilar de la tiroides. Y ahora la radiación no ionizante, por ejemplo, cuando nos exponemos a la luz solar, esta es una radiación no ionizante. Esto es lo que van a ser los cánceres de la piel, ya sea por ejemplo cáncer de células basales, de células escamosas o los melanomas. Aquí está dividido por colores, dependiendo de que si hay mutación, por ejemplo, en un receptor, o sea, si la célula está expresando mucho receptor, por ejemplo, para un factor de crecimiento, o por ejemplo, hay mucha expresión de genes que codifiquen para células, para proteínas que se necesiten para la replicación. Aquí, por ejemplo, tenemos un factor de transcripción que es el platelet-derived-growth-factor-beta. Esto, o sea, si hay mucha expresión de esto, es asociado con un cáncer que es el astrositoma. Este es un cáncer de las células de los astrocitos del cerebro. El gestunio es un receptor expresado en algunas células, por ejemplo, en las células de la glándula mamaria. Esto sirve para el crecimiento de las células, o sea, cuando la hormona llega al receptor HER2-NU, hace que la célula se empiece a proliferar. Entonces, si hay mutación en este receptor, va a haber mucha proliferación. A esto se le llama amplificación. Esto, generalmente, se expresa en los tumores de glándula mamaria y tienen un pronóstico muy malo. Si hay mutación, por ejemplo, en el RET, esto es asociado con lo que es el MENDOZ-A, MENDOZ-B. El MENDOZ-A es que hay cáncer de la paratiroides, del feocromocitoma y carcinoma medular de la tiroides. Y el MENDOZ-B es igual, feocromocitoma, carcinoma medular de la tiroides. Y hay neuromas mucosales, o sea, son como tumores en la mucosa. Las mutaciones del RAS son las proteínas G-RAS, por ejemplo, en los receptores de tirosinquinasa asociados a la insulina. Finalmente, hay una parte donde se activa la G21-RAS, que está involucrada en transcripción de genes. Así, hay muchas proteínas G-RAS que están involucradas en la transcripción de genes. Y si hay mutación en los genes que codifican para la proteína G-RAS, hay riesgo de cáncer. Y puede ser de cualquier tipo, por ejemplo, melanomas, o linfomas, o cáncer de la glándula mamaria, o cáncer de pulmón. Ahora, si hay una translocación de cromosoma 9 y cromosoma 22, esto va a ser la leucemia mielógena crónica. Y si ya es muy severa, si ya pasamos a que sea una leucemia aguda, o sea, cuando ahora hay más del 20% de blastos en la célula, esto va a ser una leucemia linfocítica aguda. Generalmente, puede ser del tipo B o del tipo T, o sea, de linfocitos B o de linfocitos T. Aquí, igual, si hay una mutación, bueno, aquí es una translocación entre el cromosoma 8 y el cromosoma 14. El cromosoma 14 codifica para las inmunoglobulinas y el cromosoma 8 es para proliferación celular. Entonces, si hay una translocación, el gen del cromosoma 14 está transcribiéndose mucho porque se producen muchas inmunoglobulinas. Entonces, si ahora hay una translocación del 14 y del 8, ahora la parte del 8 que esté translocada en el cromosoma 14 se va a proliferar mucho. Entonces, va a haber mucho crecimiento de la célula porque lo que se está transcribiendo mucho es lo que está en el factor 8. Entonces, esto puede llevar a un linfoma de Burki, que se asocia también con el virus de Epstein-Barr. Ahora, aquí, estas son proteínas que finalmente fosforilan o desfosforilan a los genes y supresores de tumores. Esto los puede activar o los puede inactivar. Si hay, por ejemplo, estas son las ciclinas dependientes de quinaza. Si hay, por ejemplo, muchas de las DCND1, esto se asocia con el linfoma de células del manto de una parte de los folículos, de los nodos linfáticos. O si hay mucha expresión del CDK4, entonces va a haber, bueno, las expresiones van a ser propensas a desarrollar melanoma.